Hoy conocemos 7 dibujos en acuarela sobre papel de Mónica Girón. Utilizando la fluidez líquida de la acuarela, la artista produjo esta serie de dibujos en la que dos cuerpos o entidades entremezclan y sostienen. Mediante la ruptura de la separación entre figura y fondo, las obras presentan múltiples colores y texturas que se combinan para generar sensaciones de liviendad y de gran movimiento. El carácter acuoso de los personajes, reconocible por su par de ojos, cuestiona los límites de los cuerpos y refuerza las ideas de cooperación y relación entre los organismos.